Música Proxima Paraná, puerta cerrada. Coincidente con línea 3165 Póxima parada, muestra de la valla. Coincidente con línea 3165 Coincidente con línea 3165 Distante con línea 3165 Si te gustó este vídeo dale like, suscribite y activa las notificaciones No te olvides de comentar, recomendar Y nos veremos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.